Estoy aquí para decir lo mucho que te quiero Podrás pensar que sin tu amor me muero Son reídas para decir que todo ha terminado Dirás adiós, yo quedaré llorando Palabras que nacieron para morir Mil rosas que se fueron de mi jardín Promesas que salieron del corazón Recuerdos escondidos en un rincón Te soñaré Nadie podrá Robarme tu recuerdo Soñiré Pensando que te quiero Un día más honraré Palabras que nacieron Solo por ti para sentir tus besos Palabras que salieron del corazón Recuerdos escondidos en un rincón Promesas que nacieron entre los dos Recuerdos escondidos en un rincón Recuerdos que perduran de nuestro amor Recuerdos escondidos en un rincón Estoy aquí para decir lo mucho que te quiero Podrás pensar que sin tu amor Me muero Soñirás para decir que todo ha terminado Gracias a Dios Gracias a Dios yo quedaré llorando Palabras que salieron del corazón Recuerdos escondidos en un rincón Promesas que nacieron entre los dos Recuerdos que perduran de nuestro amor La, 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 lai